El Ministerio Público acusó al gerente general del diario La Prensa por el supuesto delito de lavado de dinero y también realizó audiencias contra otros opositores señalados de menos cabo a la integridad nacional. La ampliación con Willy Narváez. La audiencia preliminar contra el ingeniero Juan Lorenzo Holman Chamorro se realizó este 10 de septiembre en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, donde guarda prisión. La judicial admitió la acusación, la cual había sido presentada el día anterior y le decretó la medida cautelar de prisión preventiva por ser el presunto autor del delito de lavado de dinero, bienes y activos de conformidad al artículo 282 del Código Penal, según revela un comunicado del Ministerio Público. El pasado 13 de agosto, la Policía Nacional se tomó las instalaciones del diario La Prensa, donde Holman Chamorro se desempeñaba como gerente general. En esa ocasión, las autoridades supuestamente querían desmentir que en ese rotativo no tenían papel para imprimir el periódico, tal como lo habían denunciado. Un día antes, la prensa circuló de manera impresa por última vez, ya que la materia prima está retenida en aduana. El poco papel que las instituciones encontraron se utiliza para la impresión de libros, revistas, menos para periódicos. Holman Chamorro es primo del aspirante presidencial Cristiana Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro. Ambos se encuentran detenidos. El comunicado del Ministerio Público también informó que este jueves se realizó audiencia contra el activista estudiantil Lester Alemán por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y fue remitido a juicio. Por ese mismo delito, fueron acusados el abogado Roger Reyes y el activista político José Alejandro Quintanilla, quienes deberán permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva. Willy Narváez, Acción 10